¿Qué huevo me dejas ahí? Tampo encantado. Chiquita, si eso es así, ni tú ni yo somos de ahí. Ay, olvídese de eso, mi hermano. Lo que hay es que tener sus cuartos. Todo el mundo es bonito con cuartos, ¿sí o no? Todo el mundo al suelo, coño. Vamos a salvar la mesa y ustedes al piso. Y tú, búscame los cuartos. ¡Madaima, cañemota! Rafaela, por tu culpa que yo estoy sola. Tú siempre has estado sola. ¿Cómo vende par de paqueticos y yo me olvido de eso? Matamos la misma, compadre. Yo no abrigo porquería. ¿Soy yo? Tranquila. ¿Estás asustada? No se puede confiar en nadie. Ni en mí confía. Ven acá. ¿Qué tú hacías con Mario, hermano? Si no aparece, vamos a tener problemas. Hace rato no empezaron los problemas. ¡Va a nosotros, toma fuego! Coño, porque yo sé que todo el mundo quiere cuartos, pero ¿cuál es la maldita desesperación? Mañana nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡No! 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 Gracias por ver el video.